Bueno, Esteban Gutiérrez, tu primera victoria en GP2, qué alegría, ¿no? Sí, en realidad es que fue un fin de semana difícil, especialmente el día de ayer porque cometí un error e hice un flat spot, lo que se le llama, bloqueé las ruedas en una de las curvas y me generó increíble vibración que casi ni podía ver la pista, entonces cometí un error en la primera curva y me costó mucho recuperarme y finalmente terminamos en séptimo y ahora arrancando en una posición mejor pudimos lograr ser constantes en la carrera, que era nuestro objetivo principal tomar el liderato después del safety car era muy importante para luego tener una carrera muy constante y sin dañar mucho los neumáticos y finalmente lo logramos, estoy muy contento porque me siento muy agradecido con el equipo que ha trabajado muy duro, especialmente en el auto, en el setting porque hemos estado batallando un poquito con la Spirelli, pero ahora pudimos ver que tenemos un muy buen ritmo y yo creo que ahorita es importante mantener la cabeza fría y seguir adelante porque la temporada todavía no se acaba esto es solamente una carrera, solamente un triunfo y buscaremos, siempre considerando ser como rookies, buscaremos sumar más puntos Aparte de la carrera tuvo un par de puntos claves, tu largada fue buena y luego el sorpaso, ¿no? para quedarte en esa posición, la primera posición que fue muy buena Sí, definitivamente cuando pasé a Kral, venía Razzia atrás y venía poniendo un poco de presión pero al mismo tiempo iba yo cuidando mis neumáticos porque era muy importante para la carrera que era muy larga y pues definitivamente fue una carrera que la disfruté mucho y le agradezco mucho a Dios que me dio la oportunidad de estar en esta posición ahorita para poder seguir adelante con la motivación en alto igualmente para el equipo y como te digo, siendo muy realistas y sumando puntos poco a poco ¿Llega en un momento clave? Sí, llega en un momento, a lo mejor un poquito más rápido de lo esperado en realidad es que siempre nuestro objetivo era ir muy progresivamente mejorando y pues esto es parte del proceso, no significa todavía que estoy al 100% adaptado obviamente porque todavía me siento que puedo mejorar más y esto es lo mejor de todo, ¿no? es que siempre hay espacio de mejoramiento y vamos a tratar de estar muy eficientes para aprovechar todo eso Desde fuera de la carrera cuando sales en la pole se ve fácil ¿Y desde dentro cómo lo has visto? Mucha atención Sí, definitivamente, tienes que ir cuidando los neumáticos, es mucho lo que se tiene que trabajar no solamente conducir, es básicamente todo un proceso mental que se tiene que llevar poco a poco porque pues un errorcito puede costar mucho una carrera como esta Impresionante el ritmo de una sprint race, una gran diferenciera que has conseguido Bueno, yo creo que fue muy importante, como te digo, rebasar las primeras vueltas a Kralis y después de ahí pues pude hacer básicamente mi carrera tratando de cuidar de los neumáticos y ser constante sin cometer ningún error, que era mi principal objetivo Un abrazo y un fuerte saludo a toda mi familia, a todos mis amigos, a mi novia especialmente y obviamente a mis seguidoras que tanto me apoyan en las buenas y en las malas y pues ahorita que estamos aquí yo creo que es importante no generar muchas ilusiones o expectativas porque es importante seguir trabajando hacia adelante con mucha solidez y firmeza para mantenernos en un nivel constante